Estamos aquí tal cual lo habíamos anticipado con el ingeniero Oscar Terucci, secretario de Gobierno, para hablar, entre otras cosas, de la firma de un convenio para prevenir hechos de corrupción. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿de qué se trata? A ver. Bueno, es un convenio que se firma entre los tres estados, los tres poderes, la Nación, la provincia y el municipio, con las oficinas de anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tanto de Nación como de provincia. Y lo que se intenta hacer por parte de la provincia, que es con quien firmamos y después eso se eleva a la Nación, es poner a disposición distintas prácticas y distintos instrumentos del punto de vista legal, asesoramiento, herramientas de tipo informática para poder hacer determinadas cuestiones. que tengan que ver con prevenir hechos de corrupción. ¿Es para controlar a los funcionarios? Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, desde hace más de 10 años, cuando un funcionario ingresa al Estado Municipal, tiene su declaración jurada de ingreso del Estado Patrimonial con el cual ingresa. Y luego, todos los años, se elabora una declaración jurada y la idea es que cuando ese funcionario se retira, tiene que hacer su declaración jurada al retirarse de la función pública, donde quede claro, digamos, que cumplió con los deberes que corresponden a cualquier funcionario y que no uso de ese cargo para una cuestión de enriquecimiento personal. Ayer comentábamos con el subsecretario que no muchas comunas lo tienen como una cuestión de una iniciativa propia. Y bueno, nosotros tenemos además varias herramientas que hemos ido incorporando. La actual ordenanza de acceso a la información pública fue elevada por el Departamento Ejecutivo y a su vez, también en muy poquitos días, estamos poniendo en línea el portal de datos abiertos, que es un formato que luego termina en transparencia activa, lo que se llama, que es ver en tiempo real todos los datos, números, contrataciones, licitaciones, sueldos, declaraciones patrimoniales, bueno, todo lo que hace a la cuestión municipal, esto apuntando básicamente a que el vecino pueda tener un control cercano de las cuestiones inherentes a la transparencia y que a su vez poder contar con esos datos, porque si bien esto es una cuestión muy técnica, digamos, los datos se pueden mostrar de varios formatos. Uno puede ver una foto, por así decirlo, en un formato, o puede tener esos datos en un formato que uno los pueda bajar a su computadora, los pueda utilizar para hacer nuevos cálculos, para hacer investigaciones, para llevar una evolución de cómo son los datos del Estado Municipal. Bueno, en eso estamos trabajando, la ordenanza así lo marca, que estamos pasando un poquito de los días que correspondería que el portal esté en el aire, bastante, pero bueno, estamos ajustando algunas cuestiones técnicas de último momento, pero va a estar a disposición de todos los vecinos. El ingeniero Oscar Terucci, secretario de Gobierno, está con nosotros. La verdad que, bueno, me asombra, pensé que la presentación de la declaración jurada, como hacemos cada uno de los que trabajamos, digo, el Estado te lo pide, si sos independiente, uno tiene que hacer su declaración jurada de bienes, no se haga en otros municipios. Yo no tengo conocimiento absolutamente de todos, pero el subsecretario ayer lo manifestó y de hecho, de los 135 municipios, solamente han firmado este acuerdo 84. Hay municipios que no es porque no han llegado, sino que algunos no han tenido la voluntad de firmarlo. Seguimos hablando en el próximo bloque, hablaremos un poquito de política, también te quedaste asombrada. Claro, digo, es lo básico. Sí, la declaración jurada que vos decidiste tiene los efectos de la cuestión impositiva. En el Estado tenés que demostrar que tu pase por el Estado no fue para un uso propio. Se cae de maduro. Bueno, pero no todos lo tienen. Es una cuestión, digamos, de iniciativa del propio gobierno. En nuestro caso fue una iniciativa propia del gobierno local. Bien, Oscar Terucci, hablaremos un poquito de política también. ¿Se lanza o no se lanza Lundi este viernes? Porque todos los cañones se apuntan ahí. Hablaremos un poquito de ese tema también. Cómo no. Después de esta breve pausa. Y seguimos con el ingeniero Oscar Terucci, secretario de Gobierno, bueno, para hablar de diferentes temas. Y en este caso, volvemos a lo local, hablando, bueno, de esta, yo creo que ya es un hecho la candidatura del doctor Miguel Ángel Lundi. Bueno, todo indica que el día viernes el doctor Lundi aceptaría la propuesta de los jóvenes y de muchos afiliados, amigos, adherentes, de gente que acompaña este gobierno y el doctor va a estar aceptando. Miguel está con mucha energía, con muchos proyectos y me parece que todo el equipo y todos, digamos, quienes venimos de hace un tiempo y todos los jóvenes que se han sumado al gobierno también, que hay una camada importante de jóvenes. Creemos que el intendente, para la etapa que viene, para cómo está el país, cómo está la ciudad, es el hombre que puede garantizar determinadas cuestiones, equipos, experiencia, reconocimiento fuera de la ciudad para emprender determinadas gestiones, nosotros lo notamos cuando salimos, la referencia de Miguel fue de la ciudad, es muy importante, y bueno, todo lo que se ha conseguido para la ciudad en estos años me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Va a competir en principio con Nicolini, no está confirmado, pero todo es un secreto a voces, si se quiere. ¿Esperan por ahí algún otro precandidato que pueda participar también de las PASO? Sí, puede ser, hay un grupo importante del PRO que podría perfectamente, dentro de nuestro partido no se observan otros candidatos, no creo que haya novedades en este sentido, pero bueno, hay otras fuerzas políticas que integran el espacio y esto podría ocurrir, nosotros ya lo hemos vivido en otras experiencias con el socialismo, con otras fuerzas políticas que hemos integrado otros frentes electorales, así que bueno, esperemos que como siempre la convivencia, el respeto que tiene que existir en estos casos, en una situación democrática, limpia, clara, que haga la convivencia y después, bueno, sumar esfuerzos para la elección de octubre. ¿Qué decís, Oscar, a aquellas personas que, bueno, que dicen, bueno, ya está grande, se necesita gente más joven? ¿Cómo va el Singer, por ejemplo? Claro. Que se habla de un desgaste, no solamente de él, sino del equipo. Exactamente. Bueno, digamos, a ver, Claudio ha sido un opositor nuestro durante mucho tiempo, en todo su paso por el Consejo Deliberante, nunca... ¿Opositor? Sí, sí, nunca... Estamos en Cambiemos, todos... Sí, bueno, pero ha tenido miradas opositoras y de hecho, en muchísimas oportunidades, no ha legislado a favor del gobierno municipal, así que no me extraña un poco las declaraciones que ha hecho. ¿Y eso está mal? No, está bien, es el juego dentro de la democracia, digo, pero no me extraña que no esté a favor... ¿Lo equiparás con, cuando hablás de no votar a favor, lo equiparás con Nicolini y los otros dos concejales, o no? No, no, a ver, Marco, Nora o Gabriel forman parte del bloque de concejales... Bueno, pero a veces el bloque, digamos, han tenido que parar algunas votaciones porque, digamos, si no cambiaban determinadas cuestiones, esos tres concejales no votaban a favor del oficialismo. Pero ese es el ejercicio de la democracia, me parece que... Sí, sí, lo otro también es el ejercicio de la democracia. Sí, sí, pero digo... Todo es el ejercicio de la democracia. Pero nunca formó parte de un bloque del oficialista Claudio Orsinger. Marco Nicolini siempre lo hizo y los demás miembros del bloque de la UCR siempre han jugado dentro del bloque oficialista, a eso me refiero. ¿Puedo decir que, aún con Cambiemos, no jugaba para el intendente? No, creo que él nunca estuvo dentro del... Mal no recuerdo, nunca formó parte de Cambiemos... Ah, sí, dos años estuvo, dos años, dos años, dos años. Él y Díaz... Sí, dos años, dos años, sí, tenés razón, sí, dos años. De hecho, ¿no participó de una interna también? Pues es que no lo recuerdo, sinceramente no lo recuerdo. Sinceramente no lo recuerdo, pero... ¿Descartás esto que planteas así? No, no, nosotros estamos convencidos y Miguel recorre la ciudad todos los días, todos los días, se baja de su auto, camina, entra a los comercios, habla con la gente, la gente no manifiesta estas cuestiones y después, bueno, respetamos a aquellos que crean que no. A nosotros nos parece que la cuestión etaria no tiene que ver con la formación de equipo, con el poder de trabajo y la dedicación que uno pueda tener, y nos parece que Miguel es el hombre indicado para los tiempos que corren. Digamos, cuando vamos nosotros afuera no es lo mismo que cuando va Lunghi, y no va el Intendente de Tandil, va Lunghi, se le reconoce a Miguel el esfuerzo y la capacidad para poder dirigir y conducir un equipo. Y el equipo también, voy a diferir un poco con lo que decía Claudio, digamos, el equipo del doctor Lunghi no es el mismo equipo del 2003, de hecho en el gabinete del doctor Lunghi, el único que existe de aquella época es Julio Lichiribetti, ninguno estamos de la primera hora, y te diría que casi más del 50% del equipo es equipo renovado, hay un sub-45 súper potente, que trabaja muchísimo todos los días. Ese es otro espacio. No, no, me refiero a su-45 dentro del equipo de gobierno. Lo nombro así porque es como se lo nombra hoy, dentro de los cuales me siento integrado. Déjame decirte también, Oscar, que, digamos, si por algo se ha caracterizado Lunghi, salvo algunas excepciones, es cuando tiene que, digamos, sacar a alguien de un puesto cercano, siempre algún lugarcito, en algún rincón del gabinete le deja. A ver, nosotros esto lo hemos hablado muchas veces, nosotros estamos convencidos que la estructura política que tenemos es la estructura política acorde para gobernar esta ciudad. Si hay alguien que tiene capacidades para ocupar otro lugar, de hecho, te voy a dar una sola referencia. Por ejemplo, Alejandra Mercieri, que se me viene ahora a la cabeza, era directora general de inspección y habilitaciones, y hoy se desarrolla dentro del área de desarrollo social. Y absolutamente bien. ¿Va a ser candidata a concejal? No, no lo sé. La verdad que no lo sé. Te soy sincero, no lo sé. Pero digo, hay gente que tiene capacidad para ocupar otros roles y en ese sentido se trabaja. También hay gente que se le ha tenido que decir que se va y se ha ido. No han sido muchos. O no ha querido formar parte en otros... Digamos también que no han sido muchos. Bueno, yo te diría que sí, ¿eh? Sí, hay mucha gente que se ha ido. Pero no porque se lo haya echado, sino porque han dado un paso al costado, porque están cansados, porque no tienen más ganas, porque tienen otras ofertas, porque, bueno, hay muchas situaciones que se han dado. Muchos funcionarios dicen que el doctor Lungui es intenso, que los hace trabajar... Es intenso, ¿sí? Claro que sí. Por eso la ciudad está como está. Creo, al menos a mi percepción. Bien. Bueno, Oscar, gracias. Ya a partir del lunes, con el lanzamiento de Miguel, se escribe un capítulo más en la historia y de ahí hay que ver qué pasa también a nivel... Aunque no va a tener demasiada influencia, pero bueno, a nivel provincia y nación, que la cosa está bastante, bastante desdibujada todavía. Sí, hay mucha incertidumbre. Recién hablábamos, fuera de cámara, que el nivel de indecisos que hay, creo que tiene que ver también con la incertidumbre que hay respecto a las candidaturas a nivel provincial, a nivel nacional, los acuerdos. Creo que a nivel local está un poco más claro todo el panorama. Si bien no se conocen las listas, pero sí está claro por ahí quiénes encabezarían. Creo que es toda buena gente, que eso también nos tiene que dar la tranquilidad como comunidad, que los dirigentes que se van a presentar a la elección es toda buena gente, gente honesta, gente conocida. Aquí tenemos, como hoy decías vos, con Claudio, hay un control ciudadano muy cercano, nos conocemos todos, podemos pasarnos cuenta tranquilamente de qué hace cada uno y de dónde, si tiene algún progreso económico, cómo lo ha conseguido. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Oscar Terucci, charlando con nosotros, secretario de Gobierno. Buenas tardes. Bueno, no es. Gracias.